Chicos, antes que nada quiero decirles que probablemente este es el video más difícil para nosotros de hacer que quiero que lo vean hasta el final, pero más importante que eso, que compartan UMI se perdió y estamos buscándola desesperadamente se perdió en la zona de Castelar y Tuzengó, en el Gran Buenos Aires si ustedes no son de la zona, igualmente por favor compartan tanto este video como la publicación de mi Twitter que hice al respecto que la van a poder encontrar en la descripción compártanlo por favor, porque capaz que le llega a alguien que sí es de la zona que la puede ver y que nos la puede traer y además estamos dando una recompensa de 25 mil pesos para el que la encuentre y nos la traiga y ahora vamos a explicar bien todo, pero quiero que quede esto claro por favor si la ven por las calles, en la zona de Castelar y Tuzengó puede estar en cualquier parte de por acá que por favor la traigan con nosotros y que compartan esto para si la gente la ve, que la traiga lo que pasó fue que la noche de mi cumpleaños volvimos de la fiesta de cumpleaños y todo y nos fuimos a dormir como todas las noches, exactamente igual que todas las noches y cuando nos levantamos a la mañana vimos que la puerta de entrada estaba abierta lo cual era muy raro porque nosotros habíamos cerrado la puerta de entrada pero la puerta de entrada estaba abierta y yo me di cuenta porque Puyín se fue para el patio y cuando Puyín salió yo salí a correrlo y ahí pensé Umi, Umi no está entonces la buscamos abajo del sillón, abajo de este sillón que es donde ella siempre duerme y ella ya no estaba ahí Umi se había ido, se escapó de la casa no sabemos bien para dónde se fue estuvimos buscándola desde ayer casi incansablemente Meli vino a ayudarnos a buscarla también la buscamos por todo el complejo pusimos su comida, la buscamos en los alrededores de la zona donde vivimos no pudimos encontrarla entonces sabemos que tiene que estar en algún lugar los volones son muy escurridizos debe estar en algún tubo, en alguna cañería, en algo así pero seguramente en algún momento va a buscar alimento y va a salir sobre todo salen en las zonas en la hora de noche y todo a la tarde noche a la tarde noche y así tampoco sabemos si se puede incluso llegar a colar en alguna casa porque como al ser muy casera capaz que busca una casa como la nuestra y quiere meterse adentro no lo sabemos sinceramente pero estamos súper desesperados encima nosotros estamos en un complejo que tiene vigilancia entonces lo primero que quisimos hacer es saber por qué se abrió la puerta si nosotros la habíamos cerrado era una noche que hubo mucho viento pero creemos que se abrió a la mañana la puerta porque Puyín estuvo durante la noche dando vueltas por acá y entró con nosotros a la mañana la habitación tipo a las 7 de la mañana hasta las 9 entonces creemos que Umi se tiene que haber escapado a la mañana le pedimos a la vigilancia el lugar que por favor nos faciliten las cintas de las cámaras de seguridad para ver para dónde se había ido porque no estábamos seguros de por dónde se había podido escapar Puyín en un momento se nos escapó y salió corriendo hacia un lugar creímos que la estaba rastreando porque estuvo llorando todo el día desde ayer y hoy también como que la estaba buscando entonces les pedimos que nos den las cintas de seguridad y no nos dieron ni bolilla porque la única persona que está que puede manejar esto está de vacaciones y le hemos pedido a las cintas porque al menos sabríamos hacia dónde se había ido o qué había pasado porque a día de hoy no sabemos todavía cómo se abrió la puerta si la puerta se abrió sola por una rafa de viento porque esa noche hacía mucho viento si la puerta se abrió porque alguien le empujó no sabemos qué pasó y no nos dieron bolilla porque además no es la primera vez como que alguien intentó abrirnos la puerta ya nos ha pasado o no sé nos pasó una vez que nos intentaron abrir la puerta e intentaron no nos abrieron la puerta y Umi casi se escapa en esta ocasión no estábamos nosotros estaba Melina que también está por aquí y no es la primera vez como que la puerta por así decirlo cierra pero no sabemos si es que la puerta cierra en falso no sabemos bien qué es lo que pasó porque es la única vez que nos pasó salvo esta excepción que está contando Dani que fue hace unos meses que alguien empujó la puerta y la abrió entonces no sabemos si se abrió por qué no tenemos ni idea pero la cuestión es que tampoco podemos saberlo porque no nos dan las cintas y no nos dejan ver qué pasó con la puerta y qué pasó con Umi para dónde se fue ni nada así que desde ayer estamos desesperados buscándola la buscamos a la mañana la buscamos Meli la buscó toda la tarde nosotros la volvimos a buscar a la noche y no hay novedades y queremos que Umi vuelva con nosotros sabemos que Umi no es nada más importante para nosotros sino también para ustedes porque compartimos todo con ustedes y ustedes llevan la vida de Umi tanto como la nuestra y queremos que esté con nosotros sabemos que Umi es un animal que como es salvaje por así decirlo también puede llegar a sobrevivir afuera pero nosotros nos matan no saber si Umi está bien si está mal si está pasando hambre si pudo comer si pudo dormir entonces queremos recuperarla por favor eso nosotros vamos a seguir intentando encontrar las cintas de seguridad tenemos que esperar al lunes a que venga el encargado y nosotros tenemos un viaje en unas horas que no estamos preparados para hacer un viaje ahora con todo lo que está pasando pero la cuestión es que tenemos que irnos y mi hermana se va a quedar cuidando a Puccini se va a quedar también viendo si puede ver lo de las cintas de seguridad y todo a ver si lo encuentran si encuentran algo en lo que lo que podamos ver para donde se fue aunque una semana tarde ya no nos sirve eso nos hubiese servido ayer y nadie nos escucha nadie nos da bola en este lugar así que nada eso que si la ven por favor tráiganosla avisen escríbanme por twitter o mi mail tienen todos nuestros datos en la descripción si así si la encuentran nos la pueden acercar también otra cosa chicos si no si no están o sea si ustedes no están en la zona y no la encuentran por favor compartan hasta que llegue alguien que capaz que la haya visto como les dije hay una recompensa de 25 mil pesos queremos encontrar a Umi queremos que vuelva con nosotros y le pedimos por favor a ustedes que nos ayuden con esto porque nosotros estamos ya que no sabemos qué más hacer para encontrarla y miles de ojos ven mucho más que nosotros dos juntos o que con Meli también así que por eso les pedimos la ayuda y no sé si hay algo que quieras agregar no simplemente eso es decir si que encontráis tanto que nos podéis tanto decir cosas como por Twitter como por mail sobre todo intentaremos estar revisándolo todos los días llevamos como seguramente os preguntaréis por qué no hemos aparecido en redes sociales en estas últimas 24 horas no tenemos tiempo estamos buscando a Umi todo pero todo el rato además intentamos también buscarla porque sobre todo y esto es algo que necesitáis saber seguramente Umi suele ser más activa durante la tarde noche es decir por la mañana no suele aparecer tanto a no ser que capaz pueda tener hambre o algo pero los urones suelen ser más activos al menos en la nuestra a la tarde noche y también siempre lo dicho se puede confundir con otro tipo de animal no es una rata no es es bastante más larga es bastante si veis su neurón lo vais a reconocer prácticamente seguro y y nada no muerde sobre todo quiero que sepáis una cosa es un animal súper tranquilo es súper es súper amistoso no muerde no seguramente si la encuentran va a estar asustada eso sí y va a intentar huir porque es bastante huiriza pero eso es todo así que como les dije por favor compartanlo son 25 mil pesos de recompensa en dólares son 625 dólares así que por favor ayúdennos a encontrar a Umi estamos desesperados y queremos que vuelva con nosotros porque desde ayer no la vemos y estamos muy preocupados por ella por dónde está o por cómo está así que por favor que nos ayude la gente de la zona también y compartanlo para que todos en la zona se enteren así que perdonen por este video que los canales suelen ser más para alegrarlos a ustedes y no para preocuparlos pero la verdad es que no sabemos cómo hacer para que Umi vuelva a nosotros y esta es la única posibilidad que nos queda así que les pedimos por favor su ayuda y nada eso les mandamos un besote que nos queda que nos queda